Super Smash Bros. para Wii U, 4 Wii U, en las manos de Alone in the Dark. ¿Qué tal? Ya te voy a decir de otra forma, Alonso, pero te vas a enojar conmigo. No importa. Smash Bros. yo creo que es el juego por el que fue creado el Nintendo Wii U. Sí, es cierto. O por lo menos muchas personas compraron el Nintendo Wii U desde el principio, sabiendo que iba a haber una versión de Super Smash Bros. para esta consola. ¿Qué te pareció? Empecemos por el sistema de juego. Pues en cuanto a mecánicas, este juego es como un equilibrio entre Brawl y Melee. No es como tan veloz como el Melee, pero tampoco es como tan torpe como el Brawl. Pero es muy divertido, la verdad. O sea, puedes poner esa pantalla con Smash en las fiestas y pues entran todos y se pelean y así. Y esto es padre. Yo creo que es como el juego más variado que ha salido de la franquicia. Ofrece todas esas mecánicas simples para que un jugador principiante pueda entenderle desde el principio. Y un experto pueda dominarlo con el más fino detalle. Hablando de lo que dijiste de la plantilla de personajes, ya que veo la plantilla, jugué hace un par de días el primer Smash Bros. para Nintendo 64. Vi la planilla de personajes que ya ni se han de acordar. ¿Sabes cómo se ve en comparación? Esta de Smash Bros. para Wii U, en comparación con el primer Smash Bros., como si compararas la plantilla del primer Mortal Kombat con el último. Así que está atascadísimo y así yo lo vi. Entonces, en variedad de personajes no deben quejarse. Para hacer juego de Wii U se ve muy bien, la verdad. Hay otros juegos donde se ven como muchos yaggies así feos. Como recortados por las orillas, ¿no? Así feo, feo. Ya cuando se acercan en los acercamientos, yo creo. Ajá. Este está más pulido. O sea, se ve bien. Y como son monos de caricatura, la mayoría, ninguno es realista, entonces no hay como mucho que quejarse, ¿no? Creo que tampoco es un juego muy complejo gráficamente. O sea, solo es una plataforma, cuatro monos, ocho y un fondo. Pero se ve bien. O sea, funciona. Y la música, pues, es una parte en la que estos juegos siempre destacan porque están todos los temas preferidos de cuántas franquicias han de ser como diez o más. Entonces, es una experiencia que se disfruta en ese sentido. No hay como, no tiene nada de malo, ¿no? Es excelente el sonido, todo. Y en general, bueno, hablando de los gráficos, por ejemplo, ¿no se entorpece la fluidez del juego con los ocho personajes en pantalla? No, no, no baja el frame rate, por ejemplo. Es que es un juego simple, en realidad. No hay caídas, todo bien. Ahí luego hay unos escenarios donde te quedas casi ciego, como uno de Kirby, el de Grey Cave Offensive, porque es así el más grande que ha habido en la franquicia. O sea, hay un monito aquí, otro allá, otro allá. O sea, si se alejan, empieza el zoom out y empieza a eternizarse en una distancia. Pero es divertido también. O sea, hay de todo, están todas las franquicias. O sea, el paquete está completo. Sí, yo creo que Smash Bros. es de las franquicias de Nintendo con mayor valor de rejugabilidad. Porque, o sea, te digo, como tú dijiste, puedes jugar de dos, de cuatro, de ocho, lo que sea. Y también hay modos de un jugador que, digo, no son tan importantes realmente como el modo de competencia con tus amigos. Pero también es divertido. Está la campaña de un jugador que puedes hacer en cooperativo por primera vez. Esa es muy divertida, la verdad, en cooperativo. Esta opción, Stadium. Ajá. Sí, donde le pegas a un saco de entrenamiento y lo sacas volando. También hay un juego que es como un clon de Angry Birds, en el que le pegas una bomba y estalla y rompe como... Son como minijuegos que usan la mecánica del juego y la adaptan como para jugar a otra cosa. Sí, sí, sí. Otra cosa de... También está el Smash Tour, que es una especie de juego de mesa en el que reúnes como perks para tus personajes y vidas y peleadores. Y al final se enfrentan todos. Pero la verdad es como un modo muy confuso que no funciona. Sobre todo porque en la batalla final, pues, usas a un personaje que ni te gusta y así. Sí, y está como muy confuso, la verdad. No me gustó. Pero, ¿qué tal la construcción de tu propio escenario? Ah, esta está bien. Es mejor que en el juego anterior porque puedes usar el pad para dibujar el escenario. Como tú quieras. Eso también está padre. En general es un juego con un valor de compra excelente. O sea, va a durar años. ¿Y en comparación con la versión de 3DS? Es prácticamente casi lo mismo, pero obviamente tienes más posibilidades de control, entonces eso es mejor. Y hay algunos ligeros cambios en los personajes, pero casi no... Yo creo que más bien son como de actualización y eso, que cambios sustantivos. Son imperceptibles. Ajá, sí. ¿Cuánto le pusiste a Smash Bros? Pues le dimos 95, que equivale a un juego de excelencia. Obviamente, digo, es un título multijugador. No innova demasiado, ¿no? Pero es un juego con un gran valor, perfectamente ejecutado, que rinde homenaje a las mejores franquicias de los videojuegos y que si lo compras se va a durar muchos años. Este sí es indispensable para el Wii U. O sea, este creo que sí es el juego que todos los que tengan un Wii U deberían comprar, la verdad. Muchas gracias, Alon. Recuerden, ahí está la reseña completa, escrita, detallada de Super Smash Bros. para Wii U en leveloff.com.